En este ejercicio tenemos que integrar por medio de la técnica de fracciones parciales. Recordemos que para poder aplicarla necesitamos dos condiciones. Primero, el grado del numerador tiene que ser estrictamente menor que el grado del denominador. Y pues podemos observar que así es aquí, el grado del numerador es 2 y del denominador es... Con este x al cuadrado y este x al cuadrado tenemos x a la cuarta, así que tenemos grado 4. Se cumple, perfecto. La segunda condición es que el denominador tiene que estar factorizado en polinomios de grado 1 y polinomios de grado 2 irreducibles. Y pues tenemos aquí polinomio de grado 1, polinomio de grado 1. Estos cuadrados solamente me dicen que se repiten dos veces, pero son de grado 1. No hay polinomios de grado 2 irreducibles, así que estamos bien. Vamos directamente a descomponer en fracciones parciales. Entonces voy a copiar el integrando 4x al cuadrado más 6x más 5 sobre x más 5 al cuadrado, x menos 6 al cuadrado. Voy a ir recorriendo factor por factor, y aquí tengo x más 5, que es lineal, de grado 1, así que arriba toca de grado 0. Constante. Como aquí está implícitamente elevado a la 1, pero aquí está al cuadrado, entonces tengo que seguir trabajando con este factor y construir potencias cada vez más grande, cuadrado, cubo, etc. hasta que alcance el mismo exponente. Entonces no se olviden, esto sigue siendo de grado 1. El 2 solo me dice que se repite dos veces, así que de grado 1 abajo, arriba de grado 0 una constante. Como esto está al cuadrado igual que esto, pues he alcanzado el mismo exponente, y puedo pasar al siguiente. x menos 6, de grado 1, arriba toca de grado 0. Implícitamente elevado a la 1, pero esto está al cuadrado, así que hay que construir otro. Y esto es de grado 1, arriba toca de grado 0, constante. Al cuadrado, al cuadrado, paso al siguiente factor, no hay otro factor, así que esas son mis fracciones parciales. Y bien, como siempre en estos ejercicios, vamos a tomar el común denominador acá, y lo vamos a traer a multiplicar a cada uno de estos, y voy a tener aquí a la izquierda, 4x al cuadrado, más 6x, más 5. Acá, tengo a, y hay un x más 5, falta uno más para completar ese cuadrado, y hay un x menos 6 al cuadrado ahí. Ok, más b, este x más 5 al cuadrado, con esto se va, y me queda x menos 6 al cuadrado. Acá, tengo un x menos 6, me falta otro x menos 6, y el x más 5 al cuadrado. Y acá, tengo el x menos 6 al cuadrado, me falta un x más 5 al cuadrado. Voy a desarrollar el lado derecho. Aprovecharé de distribuir aquí, tengo a, x más 5a. Aquí voy a desarrollar x al cuadrado menos 12x más 36. Acá, igual voy a desarrollar b, x al cuadrado menos 12x más 36. Acá distribuiré cx menos 6c. x al cuadrado más 10x más 25, e igual acá, voy a continuar acá abajo. D por x al cuadrado más 10x más 25. Continúo desarrollando. Aquí tengo ax al cubo menos 12ax al cuadrado más 36ax. Y distribuyendo 5a, tengo 5ax al cuadrado menos 60ax más 36 por 5, 6 por 5, 30, 180a. Aquí distribuyendo la b, tengo bx al cuadrado menos 12bx más 36b. Acá, cx al cubo más 10cx al cuadrado más 25cx menos 6cx al cuadrado menos 60c por x. Y aquí, 6 por 5, 30, 150, c. Y este último, dx al cuadrado más 10dx más 25d. Y pues bien, lo que tenemos que hacer es juntar todo lo que tiene x al cubo con lo que tiene x al cubo y así sucesivamente. En particular, voy a juntar esto con esto. Luego, esto con esto, con esto, esto, esto y esto. Y luego, esto, esto, estos y este. Y finalmente lo que sobra con lo que sobra. Entonces, tengo 4x al cuadrado más 6x más 5 es igual a a más cx al cubo. Entonces, tengo eso. Más, aquí tengo menos 12a con este 5a. se vuelve menos 7ax al cuadrado. Aquí tengo más b. Esto con esto se vuelve más 4c. Y más d. x al cuadrado. Aquí tengo 36a con este menos 60a. Se hace menos 24a. Menos 12b. Esto con esto me sale menos 35c. Y me faltó más 10d. Por x. Y continuando acá. Lo que sobro con lo que sobro no. Tengo 180a. Más 36b. Menos 150c. Y 25d. Bien, para que sean iguales los polinomios de la izquierda y de la derecha. Tenemos que tener que coeficiente de x al cubo es 0. Y coeficiente de x al cubo acá es a más c. De x al cuadrado. De x al cuadrado. De x. De x. De x. Término independiente. Y. Término independiente. Bien, este sistema de ecuaciones lo pueden resolver en sus calculadoras. O con un software. Yo para ahorrar tiempo ya lo he hecho acá. Y pues me sale que. Vale menos 224. Sobre. 1331. B. Vale 75. Sobre 121. C. Es 224. Sobre 1331. 131. Y. D. Vale 185. Sobre 121. Ahora, parece bien complicado tener estos números tan grandes. Pero en realidad no. Porque si se fijan. Todas esas constantes van a entrar acá. Y pues las vamos a sacar fuera de la integral. Es una de las propiedades. Así que de hecho no importa que tan complicado sean. Al final no me afecta en nada. Bien. Con este procedimiento tenemos entonces que reescribimos. Nuestra integral de la siguiente manera. Entonces tengo acá. La integral de esto. Lo voy a copiar. Así. Entonces tenemos. La integral de menos 224. Sobre 1331. Eso es A. Sobre X más 5. Más. La integral de 75. Sobre 121. X más 5 al cuadrado. Más. La integral de 224. Sobre 1331. Sobre X menos 6. Y finalmente. Más la integral de 185. Sobre 121. X menos 6 al cuadrado. Bien. Y como les decía. Pues. Parece complicado tener que lidiar con estos números. Pero en realidad no. Los voy a sacar. Entonces tengo menos 224. 24 sobre 1331. Y aquí me queda. Esta integral. Aquí me queda. 75. Sobre 121. Y esta otra integral. 224 sobre 1331. Esto. Y 185 sobre 121. Esto. Y pues bien. Integramos. Ya saben. Esto lo vamos a tratar. Es una función lineal. Así que. 1 sobre la pendiente. Que es 1. Y lo vamos a tratar como una gran variable. 1 dividido entre una variable. Es el logaritmo del valor absoluto de la variable. Acá. Esto lo podemos interpretar como. X más 5 a la menos 2. También es una función lineal. Y pues. 1 sobre la pendiente. Y la pendiente es 1. Entonces tenemos. Esta gran variable. A la menos 2. Ya sabemos. Le sumamos 1. y dividimos entre la misma cantidad. Como esto era. A la menos 2. Entonces al sumarle 1. Tengo. Menos 1. Y lo mismo funciona acá. Esto es 224 sobre 1331. Logaritmo del valor absoluto de X menos 6. Más 185 sobre 121. X menos 6. A la menos 1. Sobre menos 1. Y pues para no complicarnos mucho. De una vez. Corregir estos signos. Ese menos con este más da eso. Y este menos con este más da eso. Y como ya hemos terminado de integrar. Ponemos la constante de integración. Y tenemos de esa manera. Gracias.